¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos de América? Pues lo que está pasando, amigos, que como no haga algo los demócratas, el próximo presidente va a ser el señor Trump. Ha habido un atentado, ha habido un atentado. Hubo otro intento de atentado, ojo, que detuvieron en la Convención Republicana, han detenido a otro señor con armamento pesado, que tendría como intención acabar con Donald Trump. Sí, 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 ha salido. Lo que pasa es que lo han ocultado. Ese señor fue detenido y la intención era atentar contra Donald Trump. Y luego ha habido la investigación del FBI que ha sido de chiste, ha sido de Aurora Boreal. La fulgoneta que dicen que se utilizó para dejar al chico que atentó. En definitiva, a Donald Trump se lo quieren acabar con él. Y tiene que ser por lo civil o por lo criminal. ¿Qué es lo que esperaban? Pues algunos a lo mejor esperaban que Donald Trump a lo mejor hoy ya no estuviera respirando. Y al ver que sigue respirando, pues se han cambiado al señor Biden, que el pobre no está para nada. Y empieza la lucha entre Kamala la mala y la mujer de Obama. Atención. Dice la siguiente noticia. El relevo de Biden de luchas de ego a la heredera natural. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Mabel, lógicamente, algunos esperaban que Biden fuera el candidato, pero a lo mejor que fuera el candidato si Trump no se presentaba, ¿no? Bueno, realmente el Partido Demócrata estaba apuntando a Joe Biden y a Kamala Harris, que han estado al frente del poder y que son los responsables prácticamente de todo lo que está ocurriendo a nivel de gobierno federal. Pero no fue así porque en el debate se vio públicamente lo que ya era una realidad, razón por la cual se señala que Kamala Harris estuvo encubriendo todo lo que era el desgaste cognitivo de Joe Biden, la enfermedad y su incapacidad para gobernar. Todo queda ahora al desnudo, Jesús. Aquí se están presentando una serie de acciones que van desde el Servicio Secreto, que ha confesado durante la presencia de la directora, la señora Kimberly Kirt, que el Servicio Secreto no prestó el cuidado que debía tener en ese intento de magnicidio del presidente Donald Trump el sábado de la semana pasada. También se conoció hoy que todo estaba bajo el manejo del Servicio Secreto y que el Servicio Secreto tenía una persona que estaba vigilando allí en esa terraza donde se subió el asesino y que había mucho calor y por eso el señor se fue. Ese es uno de los elementos claves de la discusión del día de hoy. También que había un presunto segundo tirador, es decir, que había una composición de personas que estaban operando un plan previamente establecido. También se conoció que había una representante del Partido Demócrata, Chayla Jackson, que justamente murió cuando se dio a conocer un tuit de ella que decía que a Donald Trump no se le podía dejar pasar y hoy la señora del Servicio Secreto dijo que ella estuvo muy vinculada con el Servicio Secreto, con lo cual se empezó a hacer críticas duras por parte de los representantes porque Chayla Jackson no tenía que estar en el Servicio Secreto. Y muchísimo menos luego de ese comentario. Lo que sucede es que cuando surgió esto, la señora Chayla Jackson murió. Ella murió aparentemente de un cáncer. Pero estaba muy activa el día del intento de asesinar. Pero esa señora ha muerto de la noche a la mañana de un cáncer. Sí, ella aparentemente murió de un cáncer de páncreas unos minutos después de haber puesto ese tuit y en estos momentos está dándole la vuelta a los Estados Unidos. Por otro lado tenemos a Kamala Harris, que se le está señalando no solamente de ser incapaz para gobernar, motivado, entre otras cosas, al desastre que hay en la frontera sur. Ella fue nombrada por Joe Biden, la SAR de la frontera sur y por ello han entrado aproximadamente 10 millones de personas de manera ilegal a los Estados Unidos por esa frontera. Ella está en estos momentos en Delaware, en el comando de campaña que fue prácticamente atado de pies y manos porque estaban preparando la campaña de Biden. Fue presionado para que abandonara el puesto de candidato, no solamente por el expresidente Barack Obama, sino que aquí se está hablando de un complot contra Joe Biden por parte de un grupo importante y ahora aparece Kamala Harris como la beneficiaria. Se han recogido muchos millones de dólares para la campaña Biden-Harris. Barack Obama todavía no le ha dado el apoyo a Kamala Harris. Kamala Harris sí ha logrado el apoyo que ayer no lo tenía, por ejemplo, de una mujer muy poderosa que se ha beneficiado muchísimo de ser representante en el Congreso, la señora Nancy Pelosi, que pues ellos son prácticamente los dueños de una parte de las acciones de las empresas que se han beneficiado de contratos del gobierno federal. Y por otro lado está Biden, que no habla. Han pedido que se muestre a las cinco de la tarde del día de hoy una prueba de que él está vivo. Se publicó por parte de la Casa Blanca un comunicado del médico diciendo que ya él estaba mejorando del COVID y que pronto se iba a poner en las cámaras. Nadie sabe exactamente quién está gobernando. El primer ministro de Israel, Vivi Netanyahu, llegó a Washington, D.C. y no tiene quien lo reciba. Hay una sesión bicameral y Kamala Harris no va a estar presente. Joe Biden tampoco, así que han encargado a un segundón del Partido Demócrata para que esté representando al gobierno federal en esos eventos. Y por supuesto que hay muchas críticas, Jesús. Muchas críticas no solamente de las fallas de seguridad, de las excusas que se han dado de que había mucho calor en el lugar y por eso el hombre que tenía que vigilar allí se fue. También está el tema de la discusión, y esto es lo más importante porque creo que este es el escándalo del siglo, es que todos sabían que Joe Biden estaba sin capacidad para poder gobernar los Estados Unidos. No solamente sin capacidad cognitiva, sino que ahora se conoce que él tiene una enfermedad aparentemente terminal y ellos lo sabían. ¿Quién entonces ha hecho todos los decretos que han favorecido la Agenda 2030? Por ejemplo, la transformación de la estructura del país, la eliminación de lo que es las energías de hidrocarburos para darle paso a las energías verdes, la prohibición de hacer drenaje y explotación petrolera, la eliminación de los sistemas de energía. Eso lo tuvo que haber pensado alguien y definitivamente con la información que se sabe ahora, obviamente Joe Biden no fue. No se sabe si fue Kamala Harris o lo que aquí se llama el establishment o el estado profundo. Otra cosa que ha llamado mucho la atención es que el médico del presidente dice que ya él está mejor y que va a asumir el poder nuevamente, del cual no se ha ido, está en receso por enfermedad de COVID. Pero cuando se le fue a juzgar, y ahora hay muchísimos más elementos para el señalamiento por parte del Departamento de Justicia, el fiscal dijo que él no podía ser juzgado por crímenes porque él no estaba apto y que no tenía una conciencia cognitiva para poder someterse a la justicia. Tampoco tiene la certeza desde el punto de vista cognitivo para ser candidato a la presidencia. Pero hoy también en la Casa Blanca se señala que él va a seguir al frente del gobierno. Con lo cual, pues nadie sabe exactamente quién es el que gobierna, quién es el que no gobierna. Lo que sí se ve es que el Partido Demócrata está dividido. El expresidente Obama todavía no le ha dado el sí a Kamala Harris. Sabemos por otros rumores que hay que él no está de acuerdo con que sí a Kamala Harris. Y en paralelo, el grupo progresista que él apoya recabó 81 millones de dólares para su campaña en menos de 24 horas. Todas las encuestas señalan que Kamala Harris ha tenido un pésimo performance como vicepresidente y como candidata. Porque cuando ella era candidata, realmente creó mucha preocupación por parte de los grupos de campaña que estaban en la fórmula Biden-Harris. Y en este momento se están preguntando hasta qué punto ella es apta también para enfrentar una campaña con el expresidente Donald Trump. Hemos visto en las redes sociales no solamente memes, sino videos viejos donde ella prácticamente tiene una muy corta capacidad de oratoria y donde se desdice cada cinco minutos. Es realmente risible porque además ella tiene tics nerviosos y esto está preocupando a la gente que está haciendo la campaña que por supuesto está nerviosa porque saben que pueden perder el poder. Y en paralelo hemos visto como hay movimientos muy fuertes, Jesús, para que se produzca de inmediato, a pesar de que está fijado para el 9 de septiembre, el segundo juicio criminal contra el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, esta vez fue porque él no pagó 1.4 millones de dólares al sistema de IARES, el servicio de impuestos, por un dinero que todavía nadie sabe exactamente cómo lo ganó. Porque no vende ningún tipo de servicios, no es empresario, no vende real estate, simple y llanamente lo ganó por ser el hijo del presidente o el vicepresidente de los Estados Unidos, porque para la época... ¿Ves terminando ya, Maybol, por favor? Era en el año 2016 al 2019, así que eso está acá y el escenario es absolutamente escandaloso. Pues Maybol, como siempre, un placer tenerte a ti aquí en el Mundo al Rojo, recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente para ti, para toda la audiencia. ¡Gracias!